Hoy se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad. Por ello, la Edil de Asuntos Sociales, Patricia Recio, ha querido felicitar a todos los mayores del municipio, al tiempo que les ha recordado que el próximo 8 de octubre se les invitará a una merienda en el pabellón de la Ciudad Deportiva de Sabinillas. La concejal de Asuntos Sociales, Patricia Recio, ha querido, en nombre del Ayuntamiento de Manilva, felicitar a todas las personas mayores de nuestra localidad en el Día Internacional de las Personas de Edad. Cabe recordar que con el objetivo de centrarse en la problemática de las sociedades que envejecen y de reconocer el importante rol que tienen las personas mayores en sus familias, comunidades y sociedades, las Naciones Unidas proclamó en 1990 el Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra el 1 de octubre de cada año. Para conmemorar ese día, cabe recordar que el próximo 8 de octubre, el Área Municipal de Asuntos Sociales ha organizado una merienda en el pabellón situado en el Complejo Deportivo de Sabinillas. Toda aquella persona interesada, mayor de 65 años, podrá inscribirse en el Edificio de Usos Múltiples de Sabinillas o en el Área de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Manilva. La merienda dará comienzo a las 6 de la tarde y se desarrollará en la Ciudad Deportiva de Sabinillas. Los mayores de Manilva Pueblo podrán hacer uso del autobús urbano que partirá a esa hora desde este núcleo. Este servicio de transporte pasará por el castillo a las 5 y media de la tarde.